...mentiras de los adversarios que le apuestan al miedo de los yucatecos. Nosotros le apostamos a la igualdad de oportunidades. Ellos quieren sembrar el miedo a los yucatecos y nosotros sembramos la esperanza. Yo les doy las gracias a ustedes porque los días de campaña que no pude estar presente se volvió esta la campaña del pueblo. Agradezco a mis hijos Huachito y Julián que encabezaron los eventos y a todos los simpatizantes de Morena, del Partido Verde, del Partido del Trabajo. Los adversarios ya hasta me habían matado con las fake news diciendo que tres infartos le dieron a Huachito y que ya quedaba fuera. Aquí estoy con un solo brazo sano, el izquierdo, las dos piernas y el corazón completo lleno de emoción para que ganemos el 2 de junio la ubernatura de Yucatán y llevemos a Claudia Sheba al Palacio Nacional. ¡Vamos juntos! ¡Hasta la victoria! ¡Muchas gracias!